Una de las cosas que tiene es que en ocasiones tú puedes echar el oro de lo que quieras y a veces te sale bien y a veces te sale rematadamente mal. En este momento Ciudadanos yo creo que se encuentra en un momento histórico. Ha hecho política durante mucho tiempo, no ha ganado elecciones, es su líder y lleva ya un montón de veces presentándose a presidencia del gobierno y a cosas y no ha conseguido nada, pero está ahí y figura. Y en este momento tiene que mojarse finalmente para demostrar qué es. Bueno, yo creo que los ciudadanos al final le pasarán factura. En este momento él ha prometido una serie de cosas antes de las elecciones. Ahora o las cumple o no las cumple. Y que no nos venga a contar que las circunstancias de gobernabilidad hacen que aquí pacto de una manera y aquí de otra. Yo creo que el sentido común es el sentido común. En ocasiones no es el que se aplica en política, pero Ciudadanos ha llegado el momento de mojarse. Albert Rivera, ¿dónde estás? ¿A quién das el gobierno? ¿En cada sitio? ¿Y por qué? Y ahora depende de él. Y no tenemos la respuesta ninguno, pero de él depende hacerlo. Y estamos esperando.